Música 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 Esos niños que cantaban, cantan entre los canes Se van a buscar en la primera, mas no van a encontrar Donde están esos de tres mujeres que vinieron a adorar Y también saben que están en la puerta de la cruz La iglesia subió en tu falla La ruta del cielo, que no pico en mi piel Sacrificando al amor, dar atención Solo esperen que no pico en mi piel Bailar, llorar, me todo me perder Solo esperen que no pico en mi piel Sacrificando al amor, dar atención Solo esperen que no pico en mi piel La ruta del cielo, que no pico en mi piel 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 No pico en mi piel